Tengo algo para decir, hoy tendré que confesarlo Yo puedo darte, no te pierdes, porque soy el rato y mi cabeza María locamente, en sentir lo inverso, al que llevará Al revestre y soñarte, y quitarme una y otra vez Es tan fácil como comprender El principio del universo Yo quiero conservar la piel Entre las cosas del incendio Y no puedo cambiar Será que soy muy viejo Yo no puedo darte lo que quieres Porque soy un herrante, y mi cabeza mira locamente En sentir lo inverso, al que llevará mi plan del estrés Eso me hace equivocarme, una y otra vez Yo no puedo darte lo que quieres Porque soy un herrante, y mi cabeza mira locamente En sentir lo inverso, al que llevará mi plan del estrés Y mi cabeza mira, equivocarme, una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez ¡Aplausos!